los brillantes que están llegando con el mundo llegando las circunistas que están moviendo DJ Cristan que está en la playa y que estamos saltando por eso pe, 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 pe pe, 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 pe la playa se está calentando pe, pe, pe la está moviendo por eso siguen votando porque la playa se está calentando oye, en la mitad está flotando, oye, mira chicos aquí el otro ribiado, ya ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Bien, go! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tapé, blanco, around! ¡Shao! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.